Vale, pero vamos a hacer aquí, vamos a hacer la casa. Aquí, la quiero hacer en el árbol. Sí. Mira, este árbol está bien peladete, mira, está perfecto. ¿Lo hacemos en ese árbol? Sí, está perfecto, ¿no? Nos falta la cuerda, tío. Vale, ya habría que buscar. Vale, vamos a... Mira, por aquí hay pinchos de estos con cabezas. Aquí, 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 cueva, cueva. ¡No! ¿Dónde está mi katana? ¿Dónde está la katana? La quiero. Necesito la katana. Mira lo que tengo. ¡Ahora sí, Nen! ¡Qué asco! ¡Eh, hijo de puta, cómo salta! Apullo, viene un bebé de esos corriendo por el agua. ¡Hey! Muy buenas a todos. Bienvenidos al segundo capítulo de The Forest. El otro día vimos como buscábamos en una cueva llena de mutantes, zombies. No sabemos todavía muy bien lo que son. Lo que sí que sabemos es que los bebés acrónicos estos daban muy mal rollo. Así que lo dejamos en la cueva la última vez buscando la... la cuerda para acabar nuestra casita del árbol, nuestra romántica casita del árbol. El capítulo continúa aquí, donde lo dejamos la otra vez. Espero que os guste este capítulo, que apoyéis un poquito más la serie, cabrones. Comentar si os ha gustado el vídeo. Le dais dedito arriba que no cuesta nada y además es gratis hasta que lo cobre YouTube. De momento es gratis. Nos estamos viendo al final del vídeo. Quedaros porque va a haber una noticia que os va a interesar. Un saludo y adiós. Pues nada, hay que volver, Dan. Puta vida. Vamos, vamos. Y hay monstruos abajo, eh. ¿Por aquí hay camino? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no. Tira, tira. Hay que tirar por el agua, tío. Por cojones, ¿no? Pasa corriendo. Pasa corriendo. Va, 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 va. ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¡Uh! ¡Hostia! ¡Que caen, tío! ¡Que caen, tío! ¡Que caen! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Cuidado, Dan! ¡Mierda! ¡Me he quedado enganchado, tío! ¡No paran de caer, tío! ¡Mierda, me he quedado! ¡Hostia! ¡Que no paran de venir, tío! ¡Estoy jodidísimo, tío! ¡Hay que aguantar, hay que aguantar! ¡Pastillas! ¡Ya me he tomado las pastillas! ¡Cuidado, cuidado que van! ¡Bien, bien, bien, Dan! ¡Bien, bien, bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Solo queda uno, solo queda uno! ¡Vale, vale, va! ¡No, no ha muerto, no ha muerto! ¡Joder! ¡Vale, vámonos! ¡Vámonos de aquí, tío! ¡Sí, sí, tira por aquí, tira por aquí! ¡Vamos bien, vamos bien! Por eso quiero pensar, tío, que vamos bien ¡No! Por aquí, mira, aquí hay cuerda Aquí está la cuerda con la que se baja ¿Hemos venido por la cuerda antes? Ahora hay que bajarla Sí, 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 sí ¿Cómo se baja? Al final Vale, vale, vale Y para allá tiene que estar la salida Sí, aquí están los dibujos de Timmy Madre mía, y es de noche, tío Y es de noche Hay que ir a la cabaña y hacer un shelter, tío Pues espérate, ahora al salir tenemos a 15 o 16 esperándonos ¡Vale, qué bonito el cielo, yo veo! ¡Qué romántico! Te pediría matrimonio, cariño, pero... Te voy a tomar una soda Vale Ya tengo la raja más relajada Creo que voy a necesitar medicina, tío Mira, ahí está nuestra cabaña Ahora sí que me marca frío, ¿ves? Me sabe como congeladillo alrededor Hay que hacer aquí... No, grita Bueno ¿Qué haces? Ya voy a ello Mira el lagarto, ahí tiene un lagarto ¡Mierda! Y tu amigo, tío ¡Hostia! Cuño, lo he mandado una hostia, tío Mira otro Sí, estos son más blandos Oh, mira, estos de la selva Ya vienen, tío Es que estamos en una zona muy mala, tío A mí, no, no mire así Mira, mira lo que he pillado ahora, tío ¿El qué? ¿Un huevo? No, mira Esto mola más ¿Le puedo meter con el pie? ¡Hostia! ¿Le puedo meter con el pie, tío? ¡Hostia! Te lo he quitado No, no me jodas Sí, ahora lo llevo yo Te lo he quitado con el pie ¿No lo puedo cocinar? No, y ahora como lo quito Como me lo tiro A ver si hay cuerda aquí dentro ¿No? ¿Qué hay cuerda dentro de una maleta? Lo que sé, tío A ver, tú ¿Tú cuando vas a viajar Metes cuerda en la maleta? Pero nunca se sabe A partir de ahora la meteré, por si acaso ¡Hostia! ¡Hostia! Terrible hubiera sido A ver, aquí no tiene pinta de ver cuerda Bueno Sigue, sigue Si hay un barco algo ahí abajo En los barcos hay cuerda Pero es que no hay ninguno Porque hay que amarrarlos al pier Está bien pensado Ah, mira, ahí hay un barco, mira ¿Dónde? Allí ¿Quién va a nadar? ¿Tú? ¿Que eres negro? ¿Tú eres comida? ¿Eres carnaza de tiburón? Pues seguro que tiburones ¡Horla! Es el pedazo de lagarto, ¿no? ¡Hostia! Ese es mío, ¿eh? Ah, no, es como todo Mátalo y pillale la piel Tú ya has cogido ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Está todo lleno de conejos, tío ¿Cómo hay tantos conejos aquí? Tío Eres un poco manco, ¿eh? No, un poco no Te lo permito, tío ¿Y ahora qué? En el inventario A la derecha lo tienes Estos son los típicos conejos De playa Los típicos conejos de playa No, no lo ves, tío Trata la playa en la conejos, tío ¡Qué guayas tiburones! Que seguro que los hay ¿Se puede bucear, tío? No sé ¡Hostia, sí! ¡Qué guapo! ¿Y tiburones? Ni uno, tío Mira ese algo Sí, es a lo que he venido, tío Ahí seguro ahí moví Espera, tío, tío Ya que estamos grabando Yo no me voy a quedar aquí en la orilla ¡Gabrón! Necesitaba grabar tú ¡Todo guapo, tío! Si no hay nada No hay nada, ven Ah, mira, sí Leche No, mira, se busca Oh, unas botellas, tío De oxígeno Tío, que me ahogo, tío ¿Cómo salgo de aquí? Tío, que esto no se sube al barco, tío Ahora ¿Qué ha encontrado? De todo, de todo, de todo, tío Una revista porno Hasta una cinta, un cassette Mira, aquí se puede guardar, tío Guarda ¿Qué es? Leche Missing ¿Es Timmy? Es Timmy, tío Tío, yo Llevo un cassette O sea, no me digas que en un barco no hay cuerda, tío No, no hay cuerda, tío Hostia Tío, musicote Oh, qué guapo Tío Me vengo arriba, me vengo arriba Me he motivado Me he motivado, eh, me he motivado, tío Esto es cuerda Dios Vale, ya tengo cuerda, tío Mira, ven, ven ¿Te has fijado en el detalle del reflejo de los árboles que hay encima nuestra? Tengo más cuerda, tío Oh, qué guapo Hay un árbol encima nuestra que se reflejan ¿Tienes cuerda? Coge, coge hasta ahí Perfecto, vámonos Y aquí hay más, aquí hay más Coge aquí Estoy viniendo arriba Yo me he venido muy arriba ya Oh, yeah Oh, no Barcos y putas Se escucha hasta debajo del agua, tío Es el caso definitivo Si acaso, le voy a cortar la cabeza a este, tío No voy a ser que reviva Vale, ¿ahora qué hacemos, tío? Yo creo que hay que cortarle la cabeza por si reviven No son vampiros, tío Vamos a subir arriba, tío A ver, la choza Ahora ¿Y si ponemos unas trampas, tío, aquí? Que si vienen que se las coman con patatas Yo las pondría, tío Aquí hacemos una grabación Grabar Vamos a hacer las trampas, va ¡Ole, ahí! Sí, sí Toma ahí Uh Déjala ahí, déjala ahí Sí, señor, tío Sí, señor Vamos a construir con musicote A ver qué trampas hay para poner, va Vale, pero vamos a hacer Aquí Vamos a hacer la casa Aquí La quiero hacer en el árbol Sí O, mira Este árbol, mira Está bien peladete Mira, está perfecto ¿Lo hacemos en ese árbol? Sí Está perfecto, ¿no? Sí